Bueno, te queríamos consultar estas multas que le están aplicando a los choferes. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? Nuestra opinión, como institución, nosotros respostamos categóricamente esta resolución que ellos habían sacado, que se sacó hace poquito más. La semana que ellos habían sacado, el 11. Esta semana, si que ya. La resolución, ¿cierto? 24. Sí, sí. Bueno, nosotros justamente como se le hacía trabajar este aporte, dependíamos totalmente de la resolución que habían sacado. El de los aportes, justamente. Bueno, en realidad, la verdad es que nosotros habíamos ya trabajado, ya trabajando sobre este tema de este aporte hace tiempo. Justamente, como el gobierno anterior, inclusive que había hecho algunos trabajos, ¿verdad? En las calles, con los controles, donde nosotros habíamos acompañado justamente eso. Y bueno, y, latimosamente, ahora, sin ninguna reunión, ¿verdad? Con los representantes de los trabajadores, ahora es para una resolución donde van a aplicar, donde van a elevar las ventas. Y el trabajador del transporte, ¿verdad? La suma es, su salario es de 3.500.000, 519.000 guaraní. Y hay, hay falta grave, ¿verdad?, que inclusive pasa, eso les pasa a los 50 millones de guaraní hoy en día, que están teniendo ahí ventas, o que van a implementar. Claro, entonces, el salario es 3.519.000, a eso hay que contarle seguramente IPS, ¿verdad? Ah, sí, ni nada. Sí, totalmente. Y más la multa. No, 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 ya, pues, lo dejé en 1.200.000, lo dejé en 1.100.000. Y si, pues, no, 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 no. Eso sí que ya se le pasa, pues, ya hay un salario de trabajador ya que se queda ya como saldo rojo, ¿verdad? Exacto, claro. Ahora, ¿hay enojo, entonces, de los choferes? Claro, categóricamente, porque estos poderes son los que, más inclinosamente, bueno, lo bien que está explicado para que sea más fácil, para entender, especialmente a la vecina de la ley, de que este transporte tiene cuatro factores fundamentales, que son justamente, en primer lugar para nosotros, son los usuarios, que son la razón de ser. El trabajador, que son los que servimos a los usuarios. Y es que el empresario, que pone la herramienta de trabajo, y el gobierno, en este caso, es la parte de trabajo de control. Lástimosamente, hay una vieja práctica donde solamente los actores nomás trabajan, que son el gobierno y los empresarios. Y se le deja de lado a los principales y prioridades, actores, que son el usuario y los trabajadores, que son los que conviven todos los días. Entonces, para nosotros, por ejemplo, somos considerados, nos consideramos víctimas siempre de estos dos factores principales. Por eso, nosotros habíamos pedido ya, en su momento también ya, la reunión interinstitucional. Hay una reunión interinstitucional justamente, para que se pueda trabajar y buscar una solución de transporte justamente, para que haya, por lo menos, un servicio eficiente. Y, lastimosamente, no logramos todavía con este nuevo gobierno ese espacio. Anteriormente, nosotros estábamos así como al día, que trabajábamos, no sé qué en eso, pero hasta hoy en día nosotros no tenemos que haber respuesta para esta reunión interinstitucional, interinstitucional sobre todas las cosas. Claro, claro. Porque ahora mismo el transporte, el servicio de transporte es décil. ¿Para qué vamos a negar? No, eso nosotros cualquiera se nota en la calle, ¿verdad? Y más todavía ahora con este tema también de estacionamiento tarifado, también que ahora también se quiere ir de mental y ahí no hay un asistente servicio de transporte como se va a hacer esto. Nunca va a funcionar. Entonces, hay que trabajar, hay que hacer las cosas como corresponde y también con buenas intenciones sobre todas las cosas. Que no haya, para perjudicar siempre a uso y todo a otros sitios. En este caso, nosotros siempre defendemos a los usuarios y a los trabajadores, que somos los que realmente conllevamos a esta situación que es una prácticamente del servicio de transporte público a la nueva empresa. Exacto, claro. Ahora, ¿a las empresas de transporte también se le multan? A las empresas de transporte también creo que se le multan bien, ¿verdad? Pero no tanto, ¿verdad? Como nosotros decidimos, casi la mayoría de las intenciones, ¿verdad? Y nos lucran más a nosotros, a los trabajadores. Por ejemplo, uno es el tema del aire. Que a veces, ¿verdad? No funciona el aire. Y ese es culpa del trabajador. Y a veces la empresa misma, ¿verdad? Te dice, no, andá tranquilo. O si no, si no te vayas, te vayas también. Es medio vacío, ¿verdad? Entonces, es muy complicado este tema. Después está el tema de los vendedores ambulantes. La misma cosa. El vendedor ambulante también es prohibido. Y eso, por ejemplo, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, era una lucha con los usuarios, ¿verdad? Porque un usuario hace la parada y después de ese tío, ya también hay vendedor ambulante. Entonces, es muy complicado este tema. Así como te digo, ¿verdad? Y siempre lo que está en la lucha son los usuarios y el trabajador. Y también el tema de los patajeros que nos tienen que estar al borracho o algo así, ¿verdad? Y dónde uno va a saber que está tomado. El patajero hace su parada y no le puede tocar. No hay contesta en el momento, ¿verdad? Entonces, es un poco simpático también lo que pasamos nosotros los trabajadores. Gerardo, están denunciando los oyentes de ABC Cardinal que una de las principales denuncias que realizan es que precisamente estas empresas cobran por un servicio diferencial, pero finalmente los aire acondicionados no funcionan. Por ejemplo, la línea 48, dice. Y acá dice que los choferes están deseando trabajar 8 horas diarias y no más. Debería ser así. Claro. Déjame decirle 8 horas diarias. Nosotros justamente, eso es lo que nosotros en el año pasado, nosotros ayer personalmente me involucré también en eso y había acompañado también de las fiscalizaciones en las calles y totalmente negativo. La mayoría de las empresas se ha puesto, la mayoría de las empresas trabajan más de 16, 18 horas por día. Qué barro. Dos compañeros trabajadores. Qué terrible, qué terrible. Es más, te agrego un poquito más para tener también más claro la meta no baja. De los 3.000, más de 3.200 trabajadores que hay solamente están registrados el año pasado, en noviembre y diciembre por ahí, según el Ministerio de Trabajo, solamente 520 trabajadores. Imagínate. ¿Cuánto porcentaje de días es los que están trabajando entonces en el medio ahí? Muchísimo. Sí. 80 por ciento. 20 por ciento están con los... están registrados como trabajadores en el Ministerio de Trabajo. La línea 23 tampoco funciona a su aire y dice otra denuncia. Así es. No, totalmente. Así es, así es. Así es. Así es. Laticosamente, la multa va a estar aquí para el trabajador.